Los políticos en un minuto. Se le abre otro flanco al coahuilense Tereso Medina y de nuevo en Guanajuato, donde su sindicato Miguel Trujillo López tiene la titularidad del contrato colectivo en Grupo Yasaki, proveedor de la industria automotriz, y esta semana el Gobierno de Estados Unidos ha pedido activar el mecanismo laboral de respuesta rápida por presuntas interferencias en la democracia sindical. Atinado el señalamiento de don Armando Gutiérrez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en el sentido que se debe verificar la operación de las agencias de seguridad privada para constatar que no solo cuenten con el registro correspondiente, sino que además cumplan con las prestaciones laborales de su personal, pues si la Secretaría de Seguridad Pública o la del Trabajo hace esa verificación que sugiere don Armando, se van a encontrar con no pocas sorpresas. Autoridades de la ciudad de Grapevine, Texas, estarán de visita hoy en Parras para estrechar los lazos que les unen desde hace cerca de 30 años, cuando acordaron el hermanamiento en tiempos en que encabezaba el ayuntamiento el parrense Fernando Arosco Cortés, padre del actual alcalde, con quien precisamente se reunirán León Leal, concejal de Grapevine y el director de turismo de la ciudad tejana Paul W. McCallum.